DJ Marcos, Kendall, Sky Record produciendo Ya tú sabes, porque estando contigo surgieron las mejores canciones Pero estando sin ti, surgirán las que harán leyenda Y todo esto es porque... Yo no sin ti, así voy a vivir Estés donde estés, no voy a llorar por ti Si mañana regresas, no te pienso perdonar Porque todo lo arriesgué y no supiste valorar En las noches ya sin sueño te lloraba amargamente Miles de pensamientos los que cruzan por mi mente Pegado a la pantalla viendo si tú me contestas Un visto va tras otro, esta relación apesta Me dicen si te en línea y acaso no responde Será porque ya tiene quien la haga sentir conforme La rumba, tus celos y muchas cosas más Que me hacen comprender que este amor está de más Quizás está de más el amor que di por ti Pero todo lo que hice, nadie lo hará por ti Con o sin ti, así voy a vivir Estés donde estés, no voy a llorar por ti Si mañana regresas, no te pienso perdonar Porque todo lo arriesgué Y no supiste valorar Porque ha pasado mucho tiempo y a ti ya te he olvidado No quiero que regreses a recordar el pasado Ha sido muy constante los dolores que he sufrido Noche tras noche en que me sentí perdido El corazón y el bisturí solo no se suturaban El alma estaba herida y nunca se restauraba Tocando fondo, dando pasos para atrás Sin ti me levanté y no vuelvo nunca más Quizás está de más el amor que di por ti Pero todo lo que hice, nadie lo hará por ti Si mañana regresas, no te pienso perdonar Porque todo lo que hice, no lo supiste valorar Con o sin ti, así voy a vivir Estés donde estés, no voy a llorar por ti Si mañana regresas, no te pienso perdonar Porque todo lo arriesgué y no supiste valorar Porque muchas veces me he encontrado a la deriva Sin salida, nadando en lo hondo, hasta el fondo Pero ahora quiero decirte, que no te necesito más Contigo o sin ti, soy feliz Porque estando a tu lado comprendí Lo que significa la infelicidad Porque conocí el desamor Y contigo, me ahogué en el dolor